Comerciantes de las conocidas galerías como San Miguel y La Divina o las calles aledañas como 9 de marzo del Mercado 4, donde presuntamente se comercializan celulares robados, cerraron de manera intermitente la avenida Silvio Petirossi en protesta contra la intención de los concejales de Asunción de intervenir los comercios para frenar la venta de celulares robados frutos de los cotidianos atracos perpetrados por motos asaltantes. Hemos llegado a una mesa de diálogo que lo vamos a empezar a canalizar a partir de breves días. Los comerciantes coinciden en negar que en la zona funjan de reductores para los motos asaltantes. Sin embargo, y a modo de ejemplo y sin generalizar a los comercios que operan en la zona, la policía logró determinar, por ejemplo, que el celular robado a Carlos Bernal, el joven padre baleado en Villa Elisa, fue vendido en esta zona. Si bien comparten el reclamo, hay ciertas diferencias entre los comerciantes de las galerías y los vendedores apostados en la calle. En la colita de la ordenanza dice intervención y verificación de los puestos de vendedores informales que están en la vereda, que obstaculiza el tránsito peatonal. Yo creo que si habla de legalización de nuestros puestos ya nosotros estamos pagando el cano. Todos somos permisionarios, permisionarios. Vamos a exigirle a Daniel Centurión, a Nenecho Rodríguez, vamos a exigirle que venga a poner la cara, así como ellos redactaron esa ordenanza en contra de nosotros. No vamos a permitir que digan que el mercado 4 es la guarida de delincuentes. La persona tiene que presentar por lo mínimo su fotocopia de cédula y si no tiene el documento de su teléfono, tiene que firmar un recibo común que él agarró y vendió ese teléfono, que se responsabiliza por ese teléfono. Llama más la atención de la gente que está en una posición económica muy ajustada y se va por ejemplo y retira un teléfono a plan y no tiene el rubro como para sostener a su familia y viene remata ese teléfono acá, pero y él se queda con todo un sistema de cuota de 18 meses. Hay gente que viene acá porque no tiene esa plata, se va y retira de tigo sin un solo costo, ¿por qué? Porque la siguiente factura le va a volver, le va a venir ya el costo. Viene acá y vende en dos millones o un millón y medio, ¿por qué? Porque está desesperado por esa plata. Los mismos seguirán con las protestas hasta que se estable un diálogo entre todos los sectores. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Alejandro Acosta para ABC Color.